No, no fuimos amigos de papá, de ninguna manera. El sistema de padre-hijo, digamos así, es un sistema milenario, multimilenario, probado por todas las comunidades y por todas las civilizaciones. La amistad es entre iguales, el padre no es el igual del hijo, el padre es mucho más y mucho menos que un amigo. No es un igual, es otra jerarquía y eso ayuda luego al chico cuando... No es un igual, es otra jerarquía y eso ayuda luego al chico, el padre es mucho más y mucho más y mucho más. No es un igual, es otra jerarquía y eso ayuda luego al chico, el padre es mucho más y mucho más. No es un igual, es otra jerarquía y eso ayuda luego al chico, el padre es mucho más y mucho más. No es un igual, es otra jerarquía y eso ayuda luego al chico, el padre es mucho más y mucho más. No es un igual, es otra jerarquía y eso ayuda luego al chico, el padre es mucho más y mucho más. No es un igual, es otra jerarquía y eso ayuda luego al chico, el padre es mucho más y mucho más. No es un igual, es otra jerarquía y eso ayuda luego al chico, el padre es mucho más y mucho más. No es un igual, es otra jerarquía y eso ayuda luego al chico, el padre es mucho más. No es un igual, es otra jerarquía y eso ayuda luego al chico, el padre es mucho más. No es un igual, es otra jerarquía y eso ayuda luego al chico, el padre es mucho más. No es un igual, es otra jerarquía y eso ayuda luego al chico, el padre es mucho más. La vida es mucho más. La vida es así, cuando obtenemos posibilidad de saber cómo son ciertas personas que han muerto. no podemos retribuirle de alguna manera nuestro afecto. No podemos retribuirle de alguna manera. 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 Gracias.